¿Cómo capturar reinas? Ando un poco malo de la garganta y pero eso suena raro, pero bueno, vamos a ver. Hoy habían vuelos nupciales, bueno, estamos en temporada de vuelos nupciales de Solenopsis y pues tengo unas capturas nuevas. Y quiero aprovechar como para compartirles cómo soy yo cuando tengo que atrapar una reina que es muy probable que esté fecundada y cuando no, cuando es una reina y cuando es un macho. Vamos a tomar como ejemplo esta Solenopsis que es bastante grande. Primero, el gaster, el culito de la hormiga, como se ve acá, es bastante pronunciado, es bastante grande. Por lo general, es más grande que el resto del cuerpo, excluyendo la cabeza. Aquí tenemos otra Solenopsis y vemos el mismo ejemplo. Este, el gaster, es mucho más grande que el resto del cuerpo, que el torso, vamos a decirlo así. Y como pueden ver, es un patrón que se repite en las reinas. Lo siguiente es la cabeza. Como vemos, esta reina tiene una cabeza bastante grande y las cabezas de los machos parecen cabezas de mosquito. Y el gaster de los machos, el culito, es como más aplanado y largo en algunas ocasiones. Por ejemplo, en este caso de la Solenopsis. Hoy fue un buen día, capturé 5 Solenopsis. Y bueno, el tip principal para encontrarla, obviamente primero es la fecha, que sean temporadas de vuelos nupciales, que estamos en octubre, noviembre, septiembre, octubre, son las fechas de la Solenopsis aquí en Colombia, por lo menos. Y es muy probable que consigas reinas por allí después de que llueva, cuando haya humedad, mucha humedad en el ambiente y principalmente cerca de una fuente de luz. Tú agarras y miras un foco y si ves así hormiguitas haciendo este movimiento, dando vueltas así, es muy probable que en la parte de abajo de ese foco o en esa zona hayan hormigas reinas por allí, que ya se hayan quitado las alas y que estén buscando dónde anidar. Lo otro y muy importante es tratar de agarrarlas cuando ya se quitaron las alas o cuando ya estén en el piso y tú no las veas volando, ya que cuando se quitan las alas es muy probable que estén fecundadas, como por ejemplo esta y esta de acá, que tiene ganas de poner huevos ya, porque cuando ellas se agachan, como vimos en videos anteriores, están que ponen huevos. Y ya capturarlas así como estas con alas, pues es cuestión de suerte, ya que ellas a veces se dejan las alas e igual ponen huevos. Yo tengo algunas hormigas que pusieron huevos y tienen sus alas todavía, por ejemplo. Y me quedé con esta porque el gáster es como puntiagudo, lo que me hace pensar que no es una solenopsis sino una crematogáster, creo. Y esta porque está inmensa y pues me llamó la atención y la agarré, la verdad. Por supuesto, todas estaban ya en el suelo, caminando en el suelo, lo que da a entender de que están buscando nido. Algunas se quitan las alas antes, otras se las quitan cuando consiguen donde anidar. Y para capturarlas sin dañarlas, le pones el tubo de ensayo encima, ella va a empezar a trepar y luego le pones el algodón y ya está. Y listo amigos, eso es todo. Hasta la próxima y cualquier duda en los comentarios. ¡Gracias!